¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Estamos super felices. Dario sí está muy feliz, vean su cara de felicidad. Porque hoy es su fiesta de cumpleaños, también la de Kler. Pero vamos a empezar con esta fiesta. ¿Aria estás lista para tu cumpleaños? Sí, te pusiste zapatitos. También Kler, a ver, venga. ¡Ay sí, qué bonita! ¡Qué pesiosura! Te quitaste uno, Kler. ¡Dios! Tienen que convivir estas niñas, porque si no conviven, después se van a matar en el carro, porque nunca hayan estado todos juntos, entonces se está volviendo esto un desastre. Ok, ya están aquí todos. Tienen que convivir todos para que nos podamos ir, ¿verdad? ¿Aria ya estás lista para irte a tu cumpleaños? Está super triste porque la separamos de Kler, su hermanito y vean la cara de tristeza que tiene. ¡Ay no! Nos odian. Viene con Owen, Bruce y Merida. Y Klercita viene en este carro con pelusa, ¿por qué? Porque son las más tranquilas y tenemos aquí todos los globos. Son las decentes y no van a romper los globos. ¿Estamos listos? ¡Ya vámonos! ¿Lista, Kler? Kler está un poco estresada. ¡Ay, pobichita! Acabamos de llegar a un parque donde vamos a festejarle su cumpleaños y entonces llegamos a este lugar y Kler empezó a revolcarse muy feo. En el pasto. En el pasto y nos estaban explicando que es porque es muy territorial, entonces por eso se manchó. Polinesios, la trajimos super guapa, pero... Vean, y a ella no le importa, está super... ¡Vean! ¡Hasta la cumpleaños! ¡Es tu cumpleaños! O sea, todos sus invitados, todos sus invitados la van a ver así toda sucia. Hay que bañarla. Ahorita la metemos a bañar mientras decoramos, alguien la va a tener que bañar. Polinesios, yo voy a bañar a Kler de sus destrozos que hizo. Mientras... Nosotros vamos a decorar la fiesta de Ana Karen. ¡Órale, si cierto es Ana Karen! ¡Soy la reina de la fiesta! Aquí tenemos la letra A de Ana y la K de Karen, perfecto. Es Aria y Kler. Se picó con algo la K y está como muriendo, pero... Los globos no son para la aventura. Así va a quedar. Polinesios, ¿ya limpié a Kler? Yo limpio porque está fuertecita. Ya la limpiamos y ya está presentable. Polinesios, Rafa está terminando de amarrar los globos. Estaba desinflado, pero con el sol se acaba de volver a inflar. Ahora Lesslie, ¿qué vas a poner? Un mantel para pastelitos. Ah, porque le hicieron un pastel, ahorita se los enseñamos. El concepto de esta fiesta quisieron que fuera rosa y amarillo, por eso vean hasta así. ¿Por qué? Para los perritos así en sus charolas. A ver. Vamos a ponerlas. Hay que servirlo. Miren, estos son los gorros. Son muy suculentos, sí claro, porque Aria y Kler tienen que tener su mejor fiesta, porque además lo estamos dejando doble, como esos papás que quieren. Aquí si supieran oler cómo huele esto, está increíble. Es un pastel. De cumpleaños. Y vamos a ponerlo. Ay, Kler está bonillita. Y este pastel es especial para perros. Esto ni siquiera lo podemos comer. Sí se puede comer, solamente que es especial para perros porque no tiene sal ni condimentos. O sea, nosotros sí podemos comer. ¿No es comida de perro eso? O sea, sí. Son verduras. O sea, sí o no? Son verduras, carne. Son ingredientes que pueden comer los perritos. Ok, ¿y aquí qué? Son los platitos, donde les vamos a poner su pastel, sus bocadillos y ¿qué creen, Polinesios? Vean esto, son las gelatinas. ¡Qué bonito! Es un perrito y las vamos a poner aquí. A ver, es que yo no le encuentro la forma de perrito. Aquí está, mira su cabecita y está acostado, es como esta. Como Aria, están acostaditos. Y como Kler. Le dimos gorritos a los invitados. Los amarillos. Están súper pequeños. No es para los hombres. Vean, caben en la palma de mi mano. Son para los perritos. ¿Me puede quedar? Eso es para los perritos, Karen. Ahorita que lleguen los... Polinesios, en este momento quiero que vean lo que están haciendo Rafa y Karen. ¿Qué están haciendo? Vamos a armar un letrero para que cuando lleguen los invitados vean que dice feliz cumple, Aria y Kler. Entonces aquí están las letras. Y vean, también compramos otras decoraciones, polinesios. ¡Ay! Lo pisó. Lo pisaste. Bueno, pues acabamos de terminar el letrero esta. Feliz cumple, Aria y Kler. Vamos a ponerlo. Vamos a pegarlo. Polinesios, ya quedó la mesa. Vean, gelatinas, los vasitos para que coman el pastel. Esta cosa que está super padre. Miren quién ya está super emocionada. Ya, mi fiesta sí. Polinesios, ya está toda la fiesta. Ahora sí, vengan los invitados. Aria, feliz cumpleaños. Aria, feliz cumpleaños. Mi amor. Sí. A la fiesta. Sí, qué bonito. Mira la fiesta. Corriste. Ay, está ansiosa de la fiesta. ¡Bienvenido! ¿Vas a poner la música? Polinesios, ya que llegaron todos los invitados, ahora sí antes de que empiecen esta fiesta tienen que dar unas pruebas para que les demos pastel. Kler, ¿cómo vas con tu fiesta? Ella va bien, solamente que le quede un poco grande su gorrito. Ahí va. Uy, sí, qué pasó en esta fiesta, qué pasó. Está un poco... Es el momento de hacer pruebas. Exacto. ¿Verdad, Kler? Explícales. Mira lo que te compramos, Karen. Te compramos un mechón amarillo. ¡Ay, mi cabeza! ¿Qué hace, Lesslie? ¿Le vas a...? Lesslie, me está enterrando. ¡Lesslie! ¡Ay! Se está vengando de todo lo malo que le ha hecho. Lesslie, ¿no serías buena mamá peinando? ¡Ah! ¡Lesslie! No, me andan en el cráneo. Ahí está. Ahí está. A mi peluchín. Qué bueno. Para que estés adecuada para la fiesta. Sí, porque no me había puesto nada y ya le tuve que quitar el sombrero a Kler. Yo, obviamente, también tenía que venir de algún color y decidí color rosita. Porque tú eres reina. Tiene una coronita. Vamos a vestir a Rafa y ahorita les voy a enseñar cómo. Pero es el chiste de las fiestas, o sea, es el único momento donde te puedes vestir súper ridículo y está bien. Y un bigote. Un bigote que no me gusta, así que voy a estar mejor nada más así, solo con los lentes. ¡Eres un rebelde! Ari y Kler prepararon una pista de obstáculos para todos sus invitados. Te ves súper chistosa. ¿Qué? Te ves súper chistosa. Ay, encontramos un amigo de Ari y Kler que está deprimido. Miren. Vamos a ver. Aquí está el amigo de Ari y Kler que está deprimido. No, ¿qué pasa contigo? ¿Todo bien? Todo bien. Es que no le gustan las fiestas. Está un poco deprimido. Estaba yo con él hace rato y estaba jugando futbol, pero ahorita está muy deprimido. Miren, véanlo. Aquí no. ¿Qué pasó? Vente a los obstáculos. Ven, Kler lo quiere animar pero no se deja. Rompió coilla. ¿Qué pasó? Ya lo rompió. Lo rompí. Muy bien, Kler. Polinesios, ya está el circuito que van a hacer. Vean, es todo esto. Es circuito de entrenamiento. Aria, Kler. Pero están supervisando para ver si lo pueden lograr sus amiguitos. Sí, no quieren que sea muy difícil para que ellos lo puedan lograr. ¡Lo tiró! Creo que Aria ya no lo va a hacer. No, es que está tirando, está viendo si es seguro. Y no es seguro y entonces no lo va a hacer ella. No van a ser mis invitados esto. No, no es cierto. Sí es seguro y ahorita Aria lo tiene que hacer. Entonces, ¿estás listo? Yo voy a llevar a Kler. Ok. Tú, Lesslie. Aria. Y tú, Rafa, grabas. Yo algún invitado. Inicia Lesslie, corre, corre. Corre, vamos, vamos, vamos. Ahí está. Ven, Aria, ven. Aria, corre. Eso. Ven, corre. Eso. Nunca haces ejercicio, hoy sí te tocó. Ven, corre. Ven, Aria. Aria, ven. Ahora tiene que pasar el túnel, no el túnel. Ahí está, ya sabe que túnel, eso, ey. Eso, corre Lesslie. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. No, para arriba. No, eso te harás. ¡Vente! ¡Vente! ¡Aria! Ya casi, ya casi. Ahí está. Lesslie tiene que cruzar nada más esto. ¡No, Aria, no! ¡No! Ahí está. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. ¡Dios mío, Aria! No puede ser tan floja. Es que es muy gordita. ¡Ya! ¡No, no, no! ¿Cuánto hizo? Un minuto 17, aplausos a muy bien, bravo. Ahora es mi turno y espero que Kler, Kler y yo tenemos una química, entonces espero que esa química sirva en un circuito. Listo. Va. Y empieza 1, 2, 3. ¡Corre, Kler, corre! Sí, 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 sí. ¡Ay! ¡Corre, corre, Kler! ¡Ah, no! ¡Corre, corre! ¡Eso! Sí, Kler es mucho más hábil en esto. Bien, Karen, que entre por el túnel. ¡Eso! Tú puedes, tú puedes, Kler. ¡Vamos, Kler! Kler, Kler tiene que poder. ¡Vamos, Kler! ¡No! ¡Vente, vente, vente! ¡Corre, corre! ¡Eso, eso! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No toma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Salta, salta, salta! ¡Ahí está! ¡Lo logró! ¡Ahí está! Yo gané y ahora vienen sus invitados. ¡Sas! ¡Empieza en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1! ¡Ya! ¡Vamos, Kler! ¡Dale bonita! ¡Ay, sí, sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Adelante, Lesslie! ¡Qué tienes que hablarle bonito! ¡Bonito! Acuérdate bonito. No le estás hablando bonito, Rafa. Rafa, no le estás hablando bonito. ¡Ay, lo lograste! Ahora viene el túnel. ¿Qué tanto te gusta? Cuesta trabajo. Dice, ¿qué es esto? ¡Ah! ¡Cuánto tiempo! Menos que Kler. Kler era mi gran apuesta. 3 segundos. Pelusa es la más ágil. No puedo creer que tú no puedas... ¡Ahí está! ¡Es la más ávid de todo! ¡Ahora sí que empiece la fiesta! Polinesios, mientras están jugando los perritos nuestros, ya vamos a poner las velitas, porque ya es momento de que prueben todas esas cosas tan simples. ¡Un mechón! No, déjenme, al menos que me lo pongo por Kler o esta amarilla que no recuerdo quién era. ¿Tú qué traes, Lesslie? Ah, traigo... Serpentina para que ahorita... Mira, lo voy a poner aquí. Este es el de Kler porque Kler cumplió un adenito y Aria cumplió 5. ¡Muy chilepe! Polines, ya partió el pastel Kler y Aria, entonces ahora vamos a darles un cachito a todos. Aria ya quiere comer, pero este es el de Kler. Le vamos de este lado. Aquí va el de Aria, super bien. ¡Eso! La gorrita ya sabe. Ya veniste por tu pastel. Ella lo escogió color rosa, Polinesios. Dios mío, Aria te vas a morir del atascamiento. Aria es una atascada, Aria es una atascada, véanla. Polinesios, este es el plato de Kler, como dice tu nombre. Kler, ahora sí puedes comer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es demasiado grande. ¿Por qué no Aria le hace caso a la gelatina? Yo... Sí, Miral es más educado. Ay, a él sí le gustó la gelatina. Chester estaba muy triste y le trajimos su comida. Miren, está deprimido. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tiene? Tenía mucha hambre. Por eso era suma depresión. Polinesios, descubrimos que aquí abajo había un lago, entonces decidimos venir a explorar un rato con Aria, Kler y algunos amiguitos. Los demás se quisieron quedar en la fiesta bailando y no sé qué. Puchis puchis. Puchis puchis. La verdad, o sea, yo no sé cómo va a quedar en la fiesta final, decidí alejarse de ese puchis puchis. Puchis puchis. Lesslie se quedó según, bueno no según, se quedó curando a todos los demás perritos. Sí, porque pueden hacer de las suyas y Aria y Kler vinieron aquí a explorar un rato y a jugar. ¡Ay qué bonitos! Espero que les haya gustado mucho el vlog del día de hoy y de verdad quisimos festejarles un mes a Aria y Kler con muchos amiguitos, ahora ya ustedes conocen un poquito más de sus vidas de ellas y recuerden seguirlas en Instagram, aquí están su Instagram y su Twitter de Aria y Kler. Si les gustó este video, dale like para que nosotros lo sepamos y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, Polinesios! ¡Los amooo!